Nosotros como Secretaría Municipal de Salud queremos decir que con el afán que tiene el Gobierno Municipal de cubrir a todos los estantes habitantes de esta población y cubrir también todas las demandas de salud que tiene la población es que el día de ayer se ha iniciado la preselección para operaciones gratuitas de labio leporino y paladar hendido. El día de ayer se han preseleccionado a 65 niños y adolescentes que van a ser operados de manera 100% gratuita. Esto se realizará a partir del 12 de enero, son las operaciones y están viniendo 36 profesionales médicos con todo su equipo de los Estados Unidos. Esto es un trabajo en conjunto que hace el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra con el Rotary Club Cirari. Entonces, hay la posibilidad de tener más cupos. Entonces, yo quiero que por intermedio de ustedes se haga conocer a la población de que en el Hospital Pampa de la Isla se está haciendo esa preselección. En caso de que el número sea mayor, ellos verían la posibilidad o de ampliar su estadía o hacer una segunda tanda. Entonces, eso quería informarle. Sí, o sea, van, le hacen la inspección física y se determina. Ahí van a diferenciar porque hay personas que solamente tienen el labio leporino y hay otras personas que tienen el labio leporino más el paladar hendido. Entonces, ahí estos profesionales, nosotros le hacemos la revisión con personal médico, se envía toda esa información y ellos ya sabrán con todo el equipamiento que tienen que venir, con todas las medicinas y si hay prótesis y cosas así, todo lo que tienen que traer. ¿Es la primera vez que la alcaldía va a decir así en este tipo de tratamiento? Es la octava, es la octava campaña que se hace. Desgraciadamente, a veces no hay mucha difusión en estas buenas noticias de salud, pero yo creo que es bueno que vamos mostrándole a toda la población de que sí tienen una salud muy, muy, muy bien fortalecida gracias al gobierno municipal. ¿Cuál fue el apoyo del gobierno municipal? No, ellos vienen gratis, no cobran nada, ellos se pagan sus pasajes, su estadía, nosotros le damos los predios, le damos todos los medios. Entonces, es un trabajo en conjunto que a la población no le cuesta un solo boliviano y tampoco hay erogación de gastos por parte del gobierno municipal.